¡Suscríbete al canal! Vale. A ver, van dos. Y el otro igual. Va por ahí. Bueno, me puedo seguir más que nada porque ahora este de aquí podríamos hacer este. No sé si podré, pero lo intentaré. Sofía, ¿lo pillamos? Sí. Vale. Pues nada, esto... Esto ahora sí, a ver qué tal. Ahí le cerramos. Vale, pues... Tela con el país, ¿no? Le he pillado bien. O sea, ahora están encerrados, desgastados y el resto de mi ejército pilla. Era más fácil de lo que pensaba. No me lo esperaba así, pero guay. Y el Zarato de Bulgaria se ha ido a la mierda. Pillamos todo. Porque ahora querrán que libere, ¿no? Prusia, opté, Balcan, no more. Release Zarato, E, Víctor, 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 Víctor. Encima es... Bueno, una república socialista bajo nuestra soberanía. Vale, pues ahora con esto... Después ahora habrá que tirar con liberar esto de aquí. Me lo llevo para allá. Ya que debería haber... O sea, ojalá tengamos fortuna. Si no, siempre puedo declarar la guerra. Aunque, bueno, no es cierto que en este no está. ¿Qué mierda? Lo peor es que también ni siquiera sé qué hacer. O sea, es que estamos... Que bueno, aquí no hay casi nada. De hecho, incluso es que no sé dónde está. Si no, os lo juro que lo haría. Ay... Ah, mira, aquí está. ¿Puede ser esto? Es que vamos a necesitar aviones. Eso está clarísimo. Italia lo está haciendo bastante bien. Alemania solventó la crisis esa rara que tiene. Lo que no sé es eso. Alemania irá por ellos. Realmente, siendo sincero, sería Main Battletown el ideal. Y este... Y este... Ah, bueno, sí, está. Hay que continuar subiendo. Que lo del radar nos va a venir bien. Si puedo una War Economy... Pues perfecto. Esto nos va a venir perfecto. Por fin puedo ir construyendo algo. De Mediterráneo Unión... Italia... Vale, pues... Y ahora, ¿quiénes están? De Mediterráneo Unpack. Vale, pues ahí tenemos... Borja... Borja G. Gotova. A ver, siendo sinceros... Hungría estaba en la mierda. Me está dando mal rollo. Porque se viene el momento... De la verdad. Aunque a ver... Bueno, tenía para Partisanos... Alo, alo, this is Nighthawk. A ver, tendré... Voy a hacer estos dos. O no sé, no sé. Launch the Bosnian Revolt. The Resistance Grom... Bueno, Grombs. Y The Resistance Grombs. Consolidar el Estado Socialista. Vale, o sea que si tomo esto... No habrá resistencias. Luego supongo que será Reopeneth. ¿No? Que es si Yugoslavia se ha consolidado. Vale, es más esta. Leninista. Tu ruso. No sé si, de hecho... Voy a mirar antes de elegir el foco. ¿Qué es lo que es? Ah, nada. Simplemente nos avisa de la resistencia. Y nos dice que Montenegro es moderada. En Bosnia baja. Croacia baja. Zara moderada. E Istria moderada. Pues... Vale, esto lo supongo que es... Lo de Unlock Yugoslav Resistance Modem. Decision. Serbia never drops a crate. Vale, pues... De Montenegrin Revolución. Curioso. Pues... Tenemos para desplegar dos. Y encima ya tenemos 128k. Por lo tanto, esto va a ser cuestión de aumentar. Bueno, prefiero hacer esto. Vale, esto por aquí, por un lado. Por aquí... Sigamos... De hecho, debería pensarme sin meterme tanques. Ya que... Es cierto que Bosnia es un poco montañoso en ciertos puntos. Pero por lo general, Italia y tal suele ser terreno llano. Salvo por ciertas excepciones. Como puede ser en los Alpes italianos y tal. Esos tiroles. ¿Qué es eso? Alemania lo reclama. Lo que me sorprende es esto. Alemania no... A ver... Rommel Interventi. A ver, es que ahora mismo tenemos eso. El gobierno de Manstein. Que, siendo sinceros, para mí... Yo creo que fue el mejor general de la Segunda Guerra Mundial. Es que es eso. Ahora mismo el que gobierna es... Es Rommel. Y yo pienso que Rommel, vamos. Y se pone como nuevo Bismarck. Un lado de 17 war against the Russians. Opresión... Vale. Rights Commissioners. Bueno. Eso es para unificar. Pero es eso. No va a ir... Contra lo... Nada, vamos. Que decide ir contra... En este caso, contra lo que viene a ser... Italia, ¿no? O sea, no tiene intereses en ir contra Italia. Vale. Esto para acá. El movimiento partizano. Debe mejorar. Yo, por mi parte, bajaría esto un poco. Es que realmente seamos sinceros. O sea, hay algo que me está aquí. Hombre, podría montarme con tanques, pero... Es que no lo veo. A ver, seamos sinceros. Lo ideal son los fusiles. Pero necesitamos que haya... Pero necesitamos que haya... Que haya algo. Que haya algo, ¿no? A ver, pues nada. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se comió a la Transvolga. Pues está... Pues está... Bien relativamente. Porque ahora encima los rusos se han pillado parte de Siberia a lo bestia. Esto puede ser un problema futuro. Bueno, nosotros vamos a ver si se puede hacer la Revolución de Montenegro. No, porque más que nada todavía no tenemos para tirar. Es que a mí me gustaría tirar. Porque si me puedo pillar terreno de Free y encima Montenegro, estaría gracioso. Mediterráneo en Unión, Membe, Hasimport... De hecho, es verdad. ¿Montenegro tiene algo de pocos...? No, mentira. Bueno. Vale. Largue. Largue. Hombre, tenemos de sobra. Manpower perderíamos. Siendo sinceros, prefiero... Prefiero esto. Quiero que sea altísimo. Y más que nada porque tenemos 27.000. O sea, esto de sobra tenemos. Y además es el que... Montenegro con un vuelco. ¡Vuelco! ¡Bien! ¡Fiesta! ¡Montenegro se vuelve con nosotros! ¡Sí! Chupaos esa, sucios italianos. Vale. Bueno, esto va a ser fantástico. Bueno, ya sabiendo lo de los fusiles... De hecho, lo voy a dejar como el último. Pero más que nada eso para... Para reforzar. Eh... 57, una cosa... No. No, 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 no. Da igual, da igual. Eh... 60. Vale, eso explica, vale. Estaba... Es que ya estaba muy... Un topo activo. Eh... 57. Todavía falta margen. Esto lo tenemos bien. Artillería... Hasta el 70, nada. Salvo que nos metamos con esto. El que no me he metido, de hecho, ha sido esto. Comunidad, predicción, doctrina... Yo es que suelo ser fan de la artillería. Problema, que aquí no hay nada de artillería. No sé si meterme con esto, ya que... Mejora el combate de infantería. Mete guerrillas. Esta es más mecanizada. Esta es más pura infantería. Lo cual no va a venir bien, así que tiremos con esto. Además, tenemos... Sí, que nos sobra, así que... Tiremos. Eh... Sí, vamos a meternos más con los tanquetos. Y por fin tenemos barcos. Aunque realmente no tenemos nada investigado, así que vamos a centrarnos en tener convoys. Que no tenemos... Ah, no, sí, sí, tenemos 140. ¿Eres? Rudimentary. Y nada, continuemos, chavales. Eh... 60... Eh... Y... Croatias... Todavía nada. De hecho, voy a ir por partes, sencillamente. Vamos a centrarnos ahora más en las investigaciones de cazas. Y lo que vas a hacer es eso. Una vez acabemos estos dos, tiramos... Pues de cabeza, ¿no? Por los italianos. Y así. Ya que yo lo que quiero es unificar, aunque es cierto que eslovenía me gustaría tenerlo. Pero claro, una guerra de los alemanes... Tela, ¿no? Aunque, bueno, tenemos oportunidades. Podríamos abrir aquí internacional y ponernos con los franceses. Y no sé si la Unión Soviética tendrá éxito en su unificación rusa. Si lo tiene, podría salir bastante bien el proyecto que tenemos. Además, nuestras fuerzas son élite. Y tenemos a los búlgaros. Aunque no lo he pensado, cierto. Si aparece esto... De hecho, espérate, de verdad, no he pensado en algo si Bulgaria reclama eso de ahí. Pero claro, también reclama esto. Que no lo hemos pillado nosotros. Request British Assisters. Utiliza la curación defectors. Battlefield, ¿vale? Vale, pues tiremos. Y aquí, pues, ni idea. Es que ni idea, hasta el 60 nada. Y hasta el 58 también. Podría centrarme un poco más en los cazas. Aunque es cierto que los interceptores no me tiran. Supongo... Y el Heavy Harcraft, pues, por supuesto. Ya que tengo que hacer Tactical y Strategic. Pero bueno, vamos a hacer este. Bueno, nada más termine su pleito Croatians. Ya que... Ah, no. Sigue... Bueno, pues... Bosnians. Sigamos. Sigamos. De momento están low. Y en Croacia también very low. Hay que subirle. Y encima tenemos fábricas civiles libres. Es una grandísima noticia. Vamos a hacer todo menos uno. Más que nada porque ya sabéis que necesito... Civiles. Ay, perdón. Perdona usted, buen caballero búlgaro. Vamos a tirar dos. Y aquí... Más que nada civiles. Es que necesitamos. Lo otro es que no sabe. Necesitamos civiles. Comercio y demás cosas. Es que no lo necesitamos. Creo que es British Assistance. This is Great Day. Vamos a usar los británicos. No lo vamos a dar bien. Vamos a mejorar esto. Podemos lanzar la revuelta a Bosnia. Ni de coña. Yo lo que quiero es... A tope. Subirlo a tope. Pasará moderado yo creo que ahora. Seguimos. De momento es un moderado. Y es un K de... De bueno, de suplicios. Dale esto. Pero es que vamos bastante bien. Por eso lo he puesto todo. Las fábricas militares en ello. Mientras, por supuesto, también seguimos con... Con... Bueno, en este caso los... Bueno, en este caso pues todo. Anda, Trieste también. Hasta el sur Trieste. Y bueno, el Nord Trieste no. Pero vamos, podemos reclamar la Yugoslavia histórica. Curiosa noticia, ¿no? Vamos a ver. Cuando llegue más allá... De... Ah, bueno, pero... Ha bajado el moderado. A Lou otra vez. Pensé que había llegado moderado. Nada, igualmente ahora le volvemos a dar. Perfecto, pues... Tengo la support. Voy a esperarme. Esta vez no lo voy a lanzar. Sino que me voy a esperar para que cuando me avise... Meto más... Y los lanzo. Aouns de skies, fighter... Vale, más que nada por eso. Porque hay que meter de todo. Nos está saliendo ahora mucho mejor. Y la verdad es que hoy en este episodio... Ya de por sí hemos aumentado bastante. Pero más aún que hay que intentarlo, ¿no? Bueno. 25.000... Fighter... Bueno, podemos... Drop tanks. Fighter range. Perfecto. Vamos a lanzar otra vez. Pero esta vez no sé si Bosnia, ¿eh? Estoy por tirarme con los croatas. Vamos a hacer croata para que quede también alto. Vale, esto es lo que decía. 12. Vale. Lo que haremos será con esos 12. Llenar este de aquí con lo que falta. Y al resto, pues... Lo vamos a poner en Grecia. Turquía... Bueno, no está a favor de nadie. Así que... Nada. Aunque... Jolín, los nacionales socialistas y todo esto. Siren Republic. Es que me da riso de Siren Republic. Ah, el Eñe. Yo os la voy a en helicóptero. Para ir a dar una vuelta en el helicóptero, ¿eh? Vamos a hacer este primero. Buah, 14K se ha reducido. Pero es necesario, es necesario. Vale, pues... Vale, pues... Supli croatians. Los croatas están muy bajos. La verdad es que la revolución bosnia se puede hacer muy bien. Pero es que es eso. Has tenido Balkan Tiger. Está bastante bien. Y con la misma es eso. Vamos a liarla. Es que tenemos que hacer todo posible Lo peor es que España está de su parte Si no, vamos Aunque molaría hacer una especie de internacional Con Francia y Rusia Y luego unidos ir a por Alemania Y hacer el paraíso comunista Vale, Bosnia ha bajado a moderado Es como que le están metiendo cada vez más cosas, ¿no? Pues... Aún no controlamos a Grefg Pero mirad, este se lo controlamos Vamos a meter ahí Command Power Ahora le vuelvo a dar Ah, declara guerra albanio Entre una y cinco tropas Mal asunto Todo esto no tengo Nada de esto de focos permanentes Y tal Es que yo creo que todo va De la mano Creo que debería dejarlo en alto Lanzar a los bosnios Y luego lo mismo Con... Con Croacia alto ¡Pum! 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 adiós señor joyak bueno josa o no sé cómo se diría fue un placer conocer así de momento lo dejamos lo que voy a hacer es esperarme lanzar la revuelta vale la han pillado ahí y la han liberado qué rejosa pero ahora es fascista y es realmente no dice madre mía bueno pues me obligaran a meter más es que me sorprende que esté ahí chaplin pero bueno vale este lo cancelo pero por por los números que no nos dan vamos a hacerlo bien en los de los bosnios o sea que sea muy alto y básicamente que la revuelta tenga éxito porque es lo que quiero he hecho bajada moderada de nuevo que cabrones estamos así con los fusiles tela pero bueno vámonos y esto es verdad se me había pasado que podía fundar una armada y nos vendrá bien de hecho en 12 días en 12 días italia como de lo meto no lo meto bueno vamos a ver continuamos la investigación creo sin italian ships de hecho me da curiosidad bosnia tiene árbol de focos si tiene árbol bueno bosnia croacia vale cada vez tenemos más fábricas civiles es buena noticia además damos margen un poco a ver si termina sucediendo algo vale destructor quitamos si vamos a quitar este antitanques hombre no no pasa nada porque quite de aquí para meter antitanque que de hecho ahora que lo pienso habría que meter más research continuamos tengo que estar atento tengo que estar atento 34 días igualmente debería dejarlo por aquí en el próximo vídeo espero meternos ya con los croatas nos lo reaccionamos y de cabeza por italia a ver que ocurre y mientras por supuesto lo que vamos a ir haciendo es constituir todo eso o sea me refiero lo que viene a ser las tropas y el ejército en sí en general así que a ver que termina sucediendo con todo esto luego es que antiaéreo no es antitanque pero donde está lo antitanque porque es que dice basic antitanque pero será esto que ya por cierto estamos en el 58 de hecho no lo hemos pasado de sobremanera bueno habrá que hacer más tropas y todo esto a ver que tal surge de momento 13 divisiones que por supuesto lo que os he comentado de los antitanque pues nada esto lo iremos dejando por aquí seguiremos haciendo fábricas civiles mandaremos suplis a bosnia de cabeza a ver 3 2 1 si no sube es que no puede subir más very high vale pues esto lo que vamos a hacer es suplir croatians porque no creo que pueda subirse más o o si lo miraremos en el próximo episodio mejor lo miramos cuídalo chavales y eso como he dicho nos veremos en el próximo vídeo deusbull 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 Gracias por ver el video.